Tirobar tiró Sepúlveda, le dio horrendo, ¿eh? Horrendo Sepúlveda, Madariaga. Se fue varios cuerpos lejos de la portería. Muy, muy lejos ese remate cuando Felipe Seymour se equivocaba. En la salida la tenía la pelota Matías Sepúlveda, el que más intenta no Gingis, pero el remate se fue muy, muy desviado. Le fue mal, Mario. Saque de meta, Club Hípico le invita a un panorama lleno de emoción. Todos los viernes y lunes por medio, Club Hípico, el club donde ganas más. Faltan 10 minutos aproximadamente, Sergio Vargas, para que se termine este partido. Cuidado que va la... Viene Soteldo, está el primero. Viene Soteldo, tiró. Gol, 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 gol. 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 ¡Gol! Universidad de Chile El talento en dos hombres pequeñitos Pero lleno de fútbol Pizarro para Soteldo Se perfiró Y la pelota pegada al palo de la mano izquierda Se estiró Pinto Y le hace una joroba a los cordeles del cuadro Rancahuino Cuando se cumplían Treinta y seis, treinta y seis, treinta y seis De este primer, de este segundo tiempo Aparece Soteldo Y en la fiesta total en el Nacional Celebra al hincha de la U Celebra al romántico viajero Soteldo y el primero Universidad de Chile 1 Universidad de Chile 1 O'Higgins nada acá en el Nacional Ese fue un gol de ADN Deportes La pasión que lleva dentro Y fue un error en la salida de O'Higgins De Rancahu a la defensa Cuando venía saliendo Se equivoca A la pelota La aprovecha David Pizarro Que le da una habilitación precisa Milimétrica A Jefferson Soteldo Que hace solamente Un enganche dentro del área Luego remata La mano izquierda Del portero Miguel Pinto Que no tuvo nada que hacer Para impedir El primer gol de la U En el Nacional Remolque Tremac Rentabilizan su negocio Compre un Tremac El remolque más liviano del mercado Según ganó la fecha anterior Y ahora que era una verdadera final Porque estaban los dos Peleando ahí en el fondo de la tabla Bueno Termina siendo superado Todavía no termina el partido Pero seguramente es muy difícil Que pueda dar vuelta Ese marcador Pero queda torneo Queda torneo Y el clavito experiencia le sobra Reemplazó a Lucho Murray Recordemos un histórico Acá de la Universidad de Chile Cuando acá buscaba Márquez Ahí lateral Que la va a jugar rápidamente El cuadro de Rancagua Momento para el cambio En la U Madariaga es el último Si señor Cambio defensivo Claramente ingresa Con la número 17 Rafael Caroca En reemplazo del 27 Gonzalo Espinosa Y si te invita al taller Basura 0 Este fin de semana En las tiendas de la Florida Kilín y la Reina Y si Vivamos mejor Vamos a ver el aplausómetro Madariaga para Espinosa Ahí va Lo apuran ahí para que salga Se toma todo el tiempo del mundo Para eso también sirve Este cambio de Cudelca Suavecitos los aplausos Madariaga No, bien Buenos aplausos Para Gonzalo Espinosa Que retribuye también A la barra Cuando viene O'Higgins Pelota al área Calandria Casi echa abajo El arco de la U Le queda una Calandria No te perdona Le dio con pierna derecha Miraba a Johnny Herrera El palo de su propia mano Y la pelota que se va pegadita Y por poquito Cae el empate De O'Higgins Madariaga Me parece que cobra De hecho Offside De Calandria Exactamente Estaba fuera de lugar El jugador de O'Higgins De Arrancagua Cuando metía ese remate Que se iba bien pegadito Al ángulo superior izquierdo Del arco De Johnny Herrera Tac, tac, tac Tiro libre La extrema ¿Qué le pasó Mario? La pelota la tiene El portero largo Arriba Johnny Herrera Sacando el equipo universitario Juego dividido Va buscando a U Arriba Parixen Nico Guerra Voy por aquí Voy por allá Voy por aquí Voy por allá Sabrosa la marca Y le mueve la cinturita El hombre de Arrancagua Pelota dividida Por el centro Parixen Pizarro Es día Engrazao De mi cuerpo lo sabe Aquí está Pizarro Va girando Con el manón Va tocando para Echeverría Echeverría arriba Viene buscando a Nico Guerra Vení con un chile Con falta Dice Gamboa Puede caer una amarilla En el equipo de Arrancagua Benjamín Morón Sí, precisamente Va a caer en la tarjeta amarilla Para Raúl Octorio Por esa infracción Sobre el Nico Guerra Cartulina Amarilla Un poco fino Raúl Venja a veces Sí, está finito El limeño Raúl La pelota detenida Hay tiro libre Y estrema Para la U Esta Será la última Del partido Y lo ganará el cuadro azul Tac, tac, tac Tiro libre Y estrema 48 con 20 Esto se va a terminar En cualquier minuto En la cancha del Estadio Nacional Va a celebrar el hincha Del romántico viajero Hay tiro libre Ahí está el silvante Dice juegue Al equipo universitario Va Pizarro Para el tiro libre Viene Pizarro Juega cortito arriba Para el Nico Guerra Guerra que aguanta Van a correr los segundos Se va a terminar No va a ganar la U Mira el Nico Guerra Balón dividido Se va por el fondo Juega Juega la U En tiro de esquina Terminó, 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 terminó Terminó, 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 terminó En la cancha del Estadio Nacional Se van felices Contentos Los hinchas Del romántico viajero Lo ha ganado la U Lo ha ganado la U El romántico viajero Lo ganó 1 por 0 En los 36 del segundo tiempo Jefferson Soteldo En la previa del superclásico Lo gana la U Universidad de Chile 1 O'Higgins de Rancagua Nada Y tú lo viviste Por ADN Deportes Porque ADN Es la pasión Es la pasión Que llevas dentro Partido terminado En el Estadio Nacional Relató para ADN Deportes El grillo del gol Patricio Barrera